El baile del chinito 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 Pinchini, hay chinita, tiene chinita Pinchini, que a la china en el oriente Pinchini, que a la china en China Pinchini Si todo el mundo las manos arriba le pido por más Mira con las pavas las tres aries Sa, sa, y sa, y sa Y que vive el amor, y que vive el amor Vaya ¿Qué es lo que pasa? 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 No fue, mi chile ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pinchini Que no sé qué voy a hacer sin ti Que no sé qué voy a hacer sin ti Porque yo te quiero china Pinchini Mira cómo bailan todos Pinchini En el día del amor, y mira la amicia, y mira que morirá mi mamicia, pero que rica en chiri, mi chiri, mira como suena el mambo, mi chiri, pero que vende el mambo, mi chiri, baila y yo seguir bailando, mi chiri, y dice, baila que rrrr, rico, que chale mamá, que chale, que chale, que chale, pero que rrrr, rico. ¡Baya! ¡Baya la cintura, la cintura, la cintura, la cintura! ¡Y mira como dice! ¡Baya! ¡Baya que lo gocen todos, mi chiri, esta noche mirá, mi chiri, como bailan los enamorados, mi chiri, y mira como dicen todos, mi chiri, hay que vivir el chiri, mi chiri, que buene el chiri, mi chiri, que buene el chiri, mi chiri, ven que son esos ojitos, mi chiri, ella me dice, tu Dios pa' mí, yo, ven que son esa boquita, mi chiri, es lo que dicen todos, mi chiri, que venga, que venga, que venga. Que venga lo que venga, aquí estamos, otra vez, bien firmes y parados de pie. ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video